Cook to Kill Película De terror, 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 terror En las mezclas DJ Gabriel G.G.Y. De Chunao Anoche casi matan a ese guay Cook to Kill Los jodetearon desde el pago hacia el west De Chunao Te voy a consultar y al pueblo quiero preguntar Cachazo, cachazo 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 So tell them Blue boys represent for the dance Them alone can rock in my way Blue boys represent for the dance We have to represent them Desde el bunker secreto Big maker Big maker Well, blue boys represent for the dance Make you represent them Sereno Ripple, escopetas, ametralladoras y dinamitas Ni con banda ni con chinche me debilitan Un verdadero backwine no me imita Mita, o si you do Quieren que raíz a fue cool Wild Ya ven quienes están hablando Quieren pegado yo si true Wild Tanto me cantan y estoy sonando Quieren que raíz a fue cool Wild Ya ven quienes están hablando Quieren pegado yo si true Wild Tanto me cantan y estoy sonando ¡Hit me! ¿Quién quiere la tropa? ¡Paca! ¡Guerra! ¿Quién quiere los Kila? ¡Paca! ¡Guerra! ¿Quién quiere la tropa? ¡Paca! ¡Guerra! ¡Sambi gozo! Hay que eliminar Al enemigo Tenemos que acabar Pa' que no jodas Al enemigo No vamos a la encuase Me si a la ley No vamos a la trape Tenemos que acabar Pa' que no jodas En las mezclas DJ Gabriel G.T.Y Entra a disparar a la matón Con una treinta y ocho Entra a disparar a la matón Con una treinta y ocho Entra a disparar a la matón Con una treinta y ocho Entra a disparar a la matón Que tu pelo ¿Quién la hizo? A tu cabello hay que hacerlo en hechizo Tu marido nunca te quiso Tírate en el último piso Ella se la tira que está buena Coco bola de la... Todos los días tu marido pasa pena Coco bola de la... Ni casa sin pelo tú no vengas Coco bola de la... Todos los días tu mamá no quiero guiarlo La señal del dedo La señal del dedo La señal del dedo Chico tranquilo Se está hundiendo el barco en los piedras Están pidiéndolos salvavidas Se está hundiendo el barco en los piedras Están pidiéndolos salvavidas En las mezclas DJ Gabriel GTY Dime polo para caer la perra Antes que te disfale el cajón Pásame el cajón Y aquí en la gana también tomas cargador Eso quebrando con la cancha de mi voz Y aquí en la gana también tomas cargador Por tu culpa No estás parando Por tu culpa No estás parando Estás jugando con tu mente Boom Bastard Que Dios me perdone si peco You know Pero todos son suecos Desde el bunker secreto Big Maker Y aquí en la gana también tomas cargador Que Dios me perdone si peco Boom Bastard No lo veo por ningún lado Quieren sacarse el clavo Como llorar Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero con mi cruz Pero peyos Ni un centavo Quieren sacarse el clavo Como llorar Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero con mi cruz Pero peyos No, 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 no ¿Cómo lo pucucucú? Da Chile ¿Cómo lo pucucú? Da Chile ¿Cómo lo pucucú? Da Chile ¿Cómo lo pucucú? Da Chile Me mata Que pasa Que ese eslabora Que no en la gana Solo el alma Y sin aclarar Que no el jano Ahora se sienten high Ay, 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 ay Te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No sé qué va a ser de Ahora se sienten high Ay, 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 ay Te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuando mi mienis acabó Que son las 12 de la tarde y no están levantados Y yo, what you get in? What you get in? Qué suerte la tuya pela Porque si ya no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Me he dado cuenta que los dueños son puros ñoñaos y afeminados Qué suerte la tuya pela Porque si ya no te lo hayan detectado Si en todos los carros que te he visto trepado Son puros ñoñaos y afeminados No se me cabren La competencia vive o muere La competencia vive o muere En las mezclas DJ Gabriel GTY Muere A eso manejo vamos a mandar Solo una cosa Una cosa Chichi man figo na ni done Oh if we make big talk and I run Bad man now wipe them out and ground Tie up to no self and I have no way fi done Chichi man figo na ni clear Look all easy when we don't know no career AIP I will no worse my smear One whole interaction, well see it here La Pique pasa Pique pasa pasa Pique pasa Pique pasa pasa Pique pasa Pique pasa pasa Los bailan JJ y también raca taca Desde el bunker secreto Pique maker Pique pasa pasa Pique pasa pasa Hacen la mano lo que están conmigo Hacen la mano lo que saben lo que digo Hacen la mano mi familia sin camino Lo que esto lo han vivido Todo lo que esto ha sufrido Hacen la mano lo que están conmigo Hacen la mano lo que saben lo que digo Hacen la mano mi familia sin camino Hacen la mano lo que están conmigo Hacen la mano y Agárrenme a su pareja, prepárese, que no te vienes, 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 yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, tu quieres sudar, y pegarte a mi, el cuerpo rosado, yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa la cama voy, quiero bailar, tu vienes, no te 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 v como Mami la mami la No le temo a ni un hombre, sus malas y aun no me van a asustar, lo saben bien con quién la no se esconde, siempre tira no a matar. En este mundo no le temo a ni un hombre, sus malas y aun no me van a asustar, lo saben bien con quién la no se esconde, siempre tira no a matar. Yo quise pasar en una hoja el sentimiento que me ahoga y no me dejan descansar. Sin ti no siento ganas de vivir en un papel con una pluma que lo voy a escribir. Yo quise pasar en una hoja el sentimiento que me ahoga y no me dejan descansar. Sin ti no siento ganas de vivir en un papel con una pluma que lo voy a escribir. ¡Hacura! 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 Voy pa' meter un poco el cachazo en los games. Y eso pa' con ese lapecillo. Yo vengo de Biela, donde los yatas jalan el gatillo. Se funden el bombillo. Y te huelean a ti y a to' tu manzanillo. Aprieto el martillo, sueto diez casquillos. Y que eras amarillo, muerto en calzoncillo. Yo siempre ando por Colón, y me paseo en un mercadez con mi frenbolón. Y he pasado por tu casa con un pistolón, esperando con mi muestra y mi pata. ¡Extilio! ¡Conto que él! ¡Pam! Tratan de hit, buco de hit. Ninguno de esos papas y manes saben sacar hit. Tratan de hit, buco de hit. Dile que si son buenos, saquen hit. Yo soy el hitmaker. Lo que sale de mi mente y de mi boca en la calle revienta. Soy el hitmaker. Yo soy el que te hace prender. Les falla todos con la secta. Desde el vulgar secreto. Big maker, Hugh. ¡Soy el hitmaker! ¡I want a... I want a... I want a... BLOCK LASTIS! ¡Por eso digo que... Hit encima de hit, hit encima de hit. Lo que yo canto es hit. ¡Por eso digo hit encima de hit, hit encima de hit! ¡Ah! ¡Lonadita. ¡Jonadita. ¡Senorita. ¡Let me see it, put your hands in the air! ¡Troianos! ¡Soy el hit tight. ¡Tren y el body, look right! ¡Let me see it, put your hands in the air! ¡Jonad! ¡Jonadita! ¡Jonadita! They're called niggas. ¡That's true! ¡That's what I'm saying! ¡Jonadita! ¡Hey! Nunca pensaron que Soposiva está conデjaman. ¡Mha! Nunca pensaron que Soposiva está en Esquerenclan. Nunca pensaron, ah, nunca pensaron, ah, nunca pensaron, ah, ni un bumbopla En las mezclas, DJ Gabriel GTY Nunca se imaginaron, nunca se imaginaron, nunca se imaginaron I have a new style, what them call it, who love jet? When Mercedes style name I don't know, who love jet? Everything we do and we a get them, who love jet, who love jet? Down on the name tin sing, sure as my band me have a clip of y'all wing Under me guineas and me skunk and ting, y'all coulda fat me, say, y'all coulda slim Hear when me sing, in the name tin sing, wish got gallop in me next hit him Under me guineas, me skunk and ting, y'all coulda fat me, say, y'all coulda slim At the sweetest time, girls time, at the sweetest time When the sun gone in, and the moon start shining And the casetina, the tiete carry wine Juice a blend up with red sparkling wine Desde el bunker secreto, Big Maker And the casetina, the tiete carry wine Juice a blend up with red sparkling wine Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Solo un man que quieren venir me habla de pistola Vea lo que el diablo lo coa Solo un man que quieren venir me habla de cañón Arrepiéntanse, por no hablar salvación Yo! Chegada La tivero Oopps Dai, dai, diuuu Dai, 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 diuuu Men, ven, ven B Spiel, bueno officeus furnies en el de día Ya nevramляется la salstone En las mezclas, DJ Gabriel GTY ¿Vale? Voy a tirar la mirada al tigre, eh. Chicam, chikam, 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 chikam. Ella vendrá pa'onde mío, pa'nde estoy yo, pero es que en busca de amor, pasión y calor. Guayó, chikam, 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 chikam. Chicón, 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 chicón Ella vendrá por donde mío, por donde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Si quieren guerra yo la traigo Me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, ya tú me estás cambiando Porque de tu bando uno tiene rango Guerra yo la traigo, me paro si me caigo Pregúntala psycho, duro como el mosaico Esto no es hablando, tu bota la cambiando No tiene tu bando uno tiene rango Permiso, somebody can't get them real a gané Pop down already and I reach 23 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Permiso, somebody can't get them real a gané Pop down already and I reach 23 Desde el bonger secreto Big Maker Yo mi amor Tenemos que hablar Cua lephy progression Bери Computaciones Led Te dolió Lo bañerid Si quieren tocar mi puerta pa que yo le conteste Son welcome, quieres chupar este Son welcome, deja que moleste bellas celeste, ahora qué le cueste Si quieren tocar mi puerta pa que yo le conteste Son welcome, quieren chupar este Son welcome, deja que moleste Hasta cuando esa lucha, ellos lo que quieren es que les saque la chupi. Vienen con su vaina y su cizaña de nuevo. Ellos están pensando que esa vaina es juego y le meto en chupi. Habla de demencia y está creyendo en novela. Vive de ilusión el raperito que vuela. Lírica que canta le da risa a mi abuela. Como ahora siempre le doce encendame la vela. Habla de demencia y está creyendo en novela. Vive de ilusión el raperito que vuela. Lírica que canta le da risa a mi abuela. Como ahora sea. Mencionaron al Pacwa y les dijeron durataquen. Estoy cabreo de tu cizaña, quieres guerra solo ven. Ayer él estaba vivo y muerto, él está today. Que no me lleven a la ley, no me lleven a la ley. La que me quita a mi marido. Paca, paca. La que lo mira de frente. Paca, paca. Yo le saco los dientes. Paca, paca. En las mezclas. DJ Gabriel GTY. Paca, paca, paca. 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 Disparen Hablan como murderer y caminan como murderer Si quieren problema el matigma está como murderer Miran como murderer, te roban como murderer Pero en la batalla ninguno de ellos son murderer Y hablan como murderer y caminan como murderer Si quieren problema el matigma está como murderer Miran como murderer, te roban como murderer Alguien se meta con la banda y hable de tipo Pa' ser fucking madafucka Que el, que el, que el Al que se meta con la banda y hable de ti Pa' ser fucking madafucka Que el, que el, que el Por eso a mí me vale, vale, me vale A mí me vale lo que diga la competencia A mí me vale, vale, me vale Si me compro un zapato se lo quiere comprar Ese es mi vecina que me tiene cabrera No se arregla ni se peina, solo piensa en bochincha Ese es mi vecina que me tiene cabrera Cuide el c*** de su hija cuidando los demás Ese es mi vecina que me tiene cabrera Pa' que siga criticándose la voy a dedicar Ese es mi vecina que me tiene cabrera Saga, 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 sí Well, this is just a get a get a take And all they get to you, them watchin' you live in Listen to the dancehall king Anyway, tell them no tell me nothing Cause this a get a s*** En las mezclas DJ Gabriel GTY This murder doesn't, I still can't stop the puzzle And politicians give a gun for get to you in a trouble And lie, you feel no cheap And you feel touch the street Bullets and bills and peace So you feel your volip You care afford your gun to empty when the wire no cease You think it easy when you buck up and you need to click Saga, 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 sain You know, we don't play En el ghetto muere uno every day Es el back way que te canta otra vez No te salvará el bullying, probes Blah! Mataron como a 20, les digo yo de frente Se están muriendo gente Pa' de ser inocente Pa' de ser inocente Venetran de la piel Por de duelen de la piel Dicen que son Batman Yo no sé de a dónde Dicen que mueven gangsta Cómo creen el hombre Dicen que lo respetan Pero con revolver Porque sin eso no tiene el peso Desde el bóngar secreto Big Maker Dicen que lo respetan Chala cual a mis conmigo también Yo te amo Chila la 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 bombom chile Ayana y boca ya el chude La 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 bombom chila Ayana y manapiguita ya lea Bueno, competición a figuancami post No sé si no voy a decir Con una bombom chile Tu son de la handmade Yo vivo mundo diferente Todo diferente Y algo diferente En casa diferente Vivo diferente Mi mundo diferente Tengo cuenta diferente En banco diferente Vivo mundo diferente Todo diferente Y algo diferente En casa diferente Vivo diferente Yo tengo cuenta diferente ¡Suscríbete! 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 En las mezclas DJ Gabriel GTY En las mezclas Con el respeto que se merece reggaetón Bien llamaba a defender y danzar, no tengo tiempo pa' transmitir a la de ya Ache hay un poco artita que son daddy gambos Ahora escuchen mi story, rigueto story Oigan mi story, Batman story Yo me acuerdo de esos days, tiempo de la boca con Que yo vendía bolsa con el DJ McCoy No quiero ni hablarte, tiempo de la mansión Desde el bonger secreto, Big Maker Veniendo los objetos, que al chino de la tienda le puse las 22 Me acuerdo que decía, no matane por favor Y yo le contestaba, si no hay plata hay terror Yo me acuerdo de esos times, vamos yo era un equipo ahí Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de sierrenos caminando pa' todos lados Cuidando todos los carros, puro tiempo y bien cuidados Yo me acuerdo bien que solo por las chingas de un dao Obama no lo le robaron, el otro quedó fuera hoy Ahora estamos controlando, puro tiempo de Capón Que me llamen a mi celular, por eso digo El que respeto, yo lo respeto Y el que la rompe con la meta, se la meto Y después que me vengan a buscar en el gueto Ra, 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 Ra Puedo contra el momento en la cara con el ser ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!